Y tenemos ya que empezar a soltar todo. Profe, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Miren que les traemos una canción así modo viernes para divertirnos, para relajarnos. Esa onda ya que es fin de semana, pero siempre moviéndonos un poquitito. Encima viene el feriado, así que... Nada de tomar nomás, doña, y no mover el cuerpito. Hay que comer, tomar, pero también bailar. Exactamente. ¿Por qué tal a la gente? ¿A dónde te contacta el profe Ro? Arroba Rosana Fleitas M. Miren que ahí voy a estar subiendo todo lo que sea con respecto a Zumba y actividad física. Arroba Rosana Fleitas M. ¿Y este feriado vas a subir algo? Voy a subir algo porque tenemos curso, tenemos capacitación de Zumba para nuevos instructores. Ay, me encanta. Bueno, profe, arrancamos porque estamos con muchas cosas el día de hoy. Adelante. Genial, genial. Arrancamos. Ok, doñita, señora, señor. Señora y señor. Vamos a ponerle a este viernes todas las ondas. A ver, esta cadera. Esa es un placer en presentarles. Eso. A los ángeles azules. Dios, sí le conocés a los ángeles azules. Yo sé que bailas. Eso. A ver. Y va. Paso de cumbia. Va. Empieza fácil. A los ángeles azules. Muy bien. Cabe sudor en la frente. Luna llena, luna creciente. De igual manera. Dos. Eso. Va. Que le dé cumbia a la gente. Eso. Un poquito de aguardiente. Para sacar las cargas de la mente. Que le dé cumbia a la gente. Hasta en otro continente. Que me lo bailen como pariente. Que le dé cumbia a la gente. Qué linda fusión. Va. Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfrutes. Y ahora va. Un, dos, tres, va. Cumbia pa' que muevan. Cumbia pa' que gocen. Pa' bailarla por el día y después de la toce. Sigo. Sigo. Baila pegadito, pero si no. Eso, hombro. Va. Sí. Que le dé cumbia a la gente. Vamos, gente. Va. Vamos, gente. Pilla y dale bola de repente. Que le dé cumbia a la gente. Un poquito de aguardiente. Para sacar las cargas de la mente. Que le dé cumbia a la gente. Hasta en otro continente. Que me lo bailen como pariente. Que le dé cumbia a la gente. Ay, qué rico se siente. Como lo mueve, lo mueve. Lo mueve. Eso. Sí. Tampanapa. Parenando. Cumbia. Y me voy, va. Eso va. Otra vez. De las que te gusta bailar. De las que empieza y no quiere parar. Aquí te trajo un regalo especial. ¿Y ahora? Y ahora tú vas. Tú vas, tú vas a sudar. La temperatura caliente. Estás de sudor en la frente. Luna llena, luna creciente. ¡Esa! Que le den cumbia a la gente. Como ese es suficiente. ¡Hey! ¡Hey! Vamos. A ver, chicas. Un poquito de aguardiente. ¡Hey! 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 Que le den cumbia a la gente. Otra vez. ¡Hey! Yo sé qué en la casa estás haciendo. ¡Qué rico se siente! ¿Cómo lo mueven? ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Giro! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa! ¡Qué le den cumbia a la gente! Un poquito de aguardiente. ¡Para sacar las cargas de la muerte! ¡Qué le den cumbia a la gente! ¡Lindo! ¡Va! ¡Qué le den cumbia a la gente! ¡Ay! ¡Qué rico se siente! ¡Cómo lo mueven! ¡Cumbia! ¡Es guayna! ¡Eso! ¡Me encanta! Yo sé que acá en el estudio bailan también. ¡Va! ¡Va! ¿Me quedo? ¿Cómo hice? ¡Eso! ¡Que le den cumbia a la gente! ¡Va! ¡Viva la vida! ¡Va! 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 ¡Va!